En la casa de Crespo está entrando Candela que vendría a ser mi nieta yo acabo de salir él es el hombre orquesta es el asistente de dirección pero cuando no está el director dirige es hermoso por allá voy a para ustedes voy a hacer que me equivoque ahora están ensayando me van a echar hola, aquí están ella acaba de hacer una escena estaba en la ficción y yo la saqué de la ficción yo estaba sufriendo yo sigo sufriendo yo me sigo sufriendo un rato más porque ahora vuelvo bueno, vení esta chica que es muy bella le están sacando los ruleros ahora está nominada para el María Guerrero no, María Guerrero, ¿qué dije? el Trinidad Guevara junto con María Merlino y Marín San Cerno si no, no puedo las tres son amigas las tres son amigas bueno, acá tenemos el modelito de ella ella es una chica que no solo es una gran actriz sino que además es modelo modelo de pie no, no, no es modelo de ropa en realidad yo empecé como manequén Karoli era manequén ¿en serio? ella empezó como manequén yo también con esta altura estoy muy alta y me tuve que poner taco bajo bueno, por ahora vamos a un corte no, no, no no, no